Muertos, fallecidos, yo creo que eso debe de llamar mucho la atención, verdad, que eso le puede, este tema, la picada del zancudo no tiene clasificación de estratos, puede llegar al rico, al pobre, verdad, así es que tiene que tomar todas las medidas, todos tenemos que tomar medidas en este momento. Sí, ministra, usted viaja a Cortés en este momento, ¿cuál es el trabajo, la labor que van a hacer allá precisamente? Vamos precisamente al departamento de Atlántida, estaremos en el hospital, estaremos reunidos con el comité de emergencia para supervisar y ver qué acciones podemos fortalecer para reducir o disminuir todos los efectos de esta epidemia. ¿Cuántos casos van, ministra, en general? Tenemos más de 12.500 casos a nivel general, de los cuales ya tenemos una estadística precisamente de 6.067 casos con signos de alarma, así que esto es preocupante, recuerde que un zancudo que picó a una persona que está contaminada puede ir a picar a usted. De nuevo, la recomendación, el repelente, la eliminación de los criaderos, no automedicarse, llegar inmediatamente, trasladarse a los establecimientos de salud inmediatamente, que sienta dolor de cabeza, fiebre, dolor en los ojos, es suficiente para que usted se conduzca o se traslade a un establecimiento. Señora ministra, sabemos que estamos en una emergencia y se hace mucho énfasis en que limpian las pilas, pero en esta ciudad se dice que hay más de 500 familias que no tienen ese acceso a pilas, ¿qué van a hacer? Bueno, todas aquellas personas que no tienen las pilas, lo que tienen que hacer es limpiar los barriles, pero también taparlos, porque el zancudo le gusta permanecer en agua limpia. Una gran recomendación es que todos aquellos recipientes que se tienen almacenados, nosotros entendemos, comprendemos este tema de que el agua potable es escasa, pero la medida que se tiene que tomar es taparlos con un plástico, hay que colar el agua hasta ser posible si ya la tiene contaminada para poder eliminar todas esas larvas que tienen y que la gente por no botar, ¿verdad? La poca agua que dispone no lo hace y tiene el criadero. Así es que la recomendación en este caso es tapar todos esos barriles, tapar baldes y todos aquellos recipientes que tienen depositado agua. Los vertientes naturales aquí se dan mucho en esta ciudad. La Secretaría de Salud está garantizando los insumos, medicamentos, les decía hasta el mes de marzo del 2020. Esta es una garantía que la está haciendo el Gobierno de la República, hizo una programación y planificación para que en este año nosotros no tuviéramos ese problema de desabastecimiento. Los almacenes de los hospitales, los almacenes de las regiones sanitarias, ustedes pueden evidenciarla y tenemos los insumos. ¿Sitios más graves que cuenta el país en este momento? Continúa siendo el departamento de Cortés, Choloma, Villanueva, Pimienta y por supuesto el municipio de San Pedro Sula. La señora ministra de Salud, Alba Flores. ¡Gracias!